¿Qué es la semana previa al inicio del torneo? ¿Qué es la semana previa al inicio del torneo? En Milwaukee con cada jugador para equilibrar, para tomar también todo lo que es el viaje de ida y de vuelta y llegar listos para el domingo. Así que de esa manera vamos a tomar este juego. Aguares ha tenido muy buen trabajo, tiene muy buen equipo y hemos tenido la posibilidad de ver sus partidos amistosos ahora de Copa Jalisco y algún otro que diputaron que lo hemos seguido. El partido va a ser durísimo, va a ser difícil. Es un equipo que normalmente es audaz en su planteo de los juegos y que no deja de trabajar todos los 90 minutos. Eso también lo hemos visto ahora en la Copa Jalisco. En su primer juego empezó perdiendo 2-0, luego lo pudo remontar. Y en el otro juego, si bien perdió 2-1 con Santos, estuvo trabajando todo el partido y con chance de poder igualarlo. ¡Gracias!